Tu libro, tu almohada, tu taza de té Y la foto de cuando eras bebé Tu ropa cara, tu guitarra Y los recuerdos que quedaban Los tiré por la ventana, porque no los quiero ver Sé que no era para tanto, tal vez Y si me diste la espalda Pues yo te la doy también Que me digan inmaduras, ya sé Va una semana en que no llego a la casa No me lo digas, ya sé que estoy borracha Estoy a un trago de olvídame de ti A una botella de olvídame de ti Estoy a un año de olvídame de ti A una vida Dame otra, todavía te veo Necesito estar más loca Aunque igual no te pienso casi nada Solo a la noche y a la mañana Si empieza el día hasta cuando se acaba Casi nada, casi nada No eras tan bueno para mí Y mi familia ya no pregunta por ti Solo una vez al día desde que nací Y yo no sé por qué me estás doliendo así Si yo no soy así Yo no soy así Va una semana en que no llego a la casa No me lo digas, ya sé que estoy borracha Estoy a un trago de olvídame de ti A una botella de olvídame de ti Estoy a un año de olvídame de ti A una vida de olvidarme de ti Lo que tiré por la ventana Ya lo volví a recoger Que me digan inmadura, ya sé